¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video gameplay de juegos de realidad virtual desde el Oculus Quest 2 de Facebook. Acá en el canal me encuentro con este grandioso juego que se llama Dash Dash World y que lo voy a probar por primera vez. De hecho no he visto nada del juego más que algunos trailers, pero no he probado el juego en el Oculus. Acá me pregunta sobre la protección de mareo default. Te colocan un casco para que no te marees tanto intermedio. Que bueno, dice con una ligera protección y profesional sin protección. Yo voy a jugar sin protección, así ya voy a seleccionar profesional y le voy a dar a confirmar. Este juego es al estilo de Mario Kart. Para los que no lo saben, es al estilo de Mario Kart y tiene modo multijugador para 8 personas simultáneas en online. Y hace unos 2 días aproximadamente recibió una importantísima gran actualización. La cual es la 3.0 con muchísimas novedades que voy a estar dejando acá en pantalla en este preciso momento. De hecho, el mismo día que lanzaron la actualización fue el día que el desarrollador me hizo llegar este juego vía email como un regalo para que lo pruebe acá en el canal. Y pues este juego tiene un costo de 25 dólares. Yo estoy muy agradecido con el desarrollador y justamente me comentó que hoy, o sea, ese día estaba lanzando la gran actualización. Ok, bueno, este es el menú. Como en todo juego comento siempre, estoy dentro del juego. Aquí están mis manos. Ok, obviamente voy a seleccionar chico. Vamos a seleccionar el juego de abajo. Vamos a ver que tenemos por acá. Podemos configurar nuestro personaje. Vamos a ponerle un poco de color. La cara, la cara, la cara, la cara, creo que así. Ok. Cabeza, creo que así. Y la ropa, creo que así. Por ahora Vamos a darle que sí Ok, selecciona tu control O tipo de control, análogo O inmersivo, vamos a ver Usa los sticks análogos Ok, para usar los sticks análogos Para controlar Para controlar el auto O inmersivo Viene siendo así Wow A ver Ah, bueno, pero es que dice Coming song, esto viene en la próxima actualización ¿Cierto? Coming song Vamos a poder manejar así Imagínense ustedes esta locura Y acá los ítems Confirmar entonces análogo Eso va a estar muy brutal Ese tipo de control En la próxima actualización Oh, ¿qué es esto? Miren, miren, miren ¿Cómo se arma todo? Miren mi mano Presionar Presionar Ok Acá Miren si que presiona acá Para acelerar Ok, tengo miedo Oh Ok Ah, pues se juega genial Wow, no Es la primera vez Tengo que comentarles ¿Ya va? Ok, sí Para cruzar el análogo Tengo que comentarles Que es la primera vez que juego Un juego de carreras En realidad virtual Y ¿Qué les puedo decir? Estoy dentro del juego Para donde yo vea Todo está fijo Como en el mundo real Y estoy en el auto De hecho Como pueden ver Estoy sentado Y siento que debe estar Estoy acá Es increíble Pero bueno Vamos a seguir Eh Oh Vamos a limpiar Ok Vamos a hacerlo Con el gatillo Oh Que fino Oh Que bello Wow Que genial El botón A Acá En el mano derecho En el turbo Let's stick Para frenar Wow Tutorial completado Y un tutorial Súper rápido Sencillo Aprender lo básico Y ya Esto me ha agradado Muchísimo Porque últimamente Los juegos Traen unos tutoriales Uff Bastante canzones Y aprovecho De felicitar Al desarrollador A la desarrolladora De este juego Al fin Un Mario Kart Inmersivo Estar dentro Del juego Vamos a ver Cómo está esto Ya Ya estoy ansioso Uff Miren el público Genial Genial Próxima lección Ok Seguimos con las lecciones Entonces Me equivoqué Seguimos con el tutorial Pero lo voy a hacer No lo voy a saltar Porque Tengo que aprender Pues tengo que aprender No Se ve demasiado genial Bien 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 Tienes los básicos Ahora La última parte Es aprender Cómo usar El combate Falta que le incluyan Español Es un buen DASH DASH Extra Fun ¿Ves el ítem A la derecha? Pese a grabarlo Con tu mano Los títulos ¿No? Oh Con el capillo Disparador Claro Aquí hay que estar Fíjense Con los títulos No es que lo vas a tirar Y ya tienes que apuntar A los rivales Como estaría Según Mario Kart Ok Ah Para soltarlo Hay que dejar presionado Para soltarlo Oye Pero ya quiero manejar Así Ajá La sartén Es grandísima Oh Miren cómo le doy Muerta Está genial Está mejor Que la que tengo En la cocina Oh Por Dios Estoy diciendo Como la cola De Tanuki A ver Ah Sí Al agitarlo Tres veces Se vuelve más grande Como la coeta No quiere Mario Kart 7 Algo así Está genial Este juego Ya quiero probarlo Para darle Mis primeras impresiones Obviamente Después voy a hacer La review Completa Ok Ok ¿Qué es eso? Lo tiré muy allá Allá va Ay Pero sí Me lo validaron Wow Dios Esto está muy genial Excelente lanzamiento Oh Creo que es genial Estar aquí En el auto A ver La parte de atrás De la auto Miren 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 Esto Sombrilla Sombrilla Este es el tutorial De los ítems Ok Para abrirla Oh Buena protección Supongo Sí Me protege De las armas De los enemigos Ah Qué genial Fíjense Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado A ver ¿Qué más le dices? ¿Qué más le dices? Voila Voila You can try any item you want here Have fun and take your time Ok Ya estoy con otros corredores Así que Qué genial Qué genial Cómo se sienten los cuerpos alcalos Miren Ok Pero ya va ¿Qué tengo que hacer? Pero sin andar ¿Puedo tocar con él? ¿No? Ah Miren acá En el auto En el tablero Y lo tengo aquí enfrente Para activar y desactivar El micrófono Para el chat de voz Lo que nunca Ha tenido Mario Kart Ok Puedo cambiar acá Los ítems ¿No? Vamos a soltar este A ver Cómo es este A ver Vamos a cambiar Está genial Este es para que pruebe Todos los ítems Creo Wow Imagínense Yo voy a estar corriente Voy a estar pendiente De todo esto Genial Ojo Pero tienen esta belleza Ok Salir Vamos al vuelo Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Ya probé Algunos ítems No hubo conocido En la carrera Fin Tutorial de armas Completado Ok Ustedes tienen que probar esto Ustedes se imaginan Estar dentro Del juego De Mario Kart Es increíble Es increíble La inmersión Vamos Ya quiero jugar Próxima lección Es que no quiero saltarla Porque no quiero saltarme Algo que después Me vaya a arrepentir Que no haya aprendido Para el juego Ok Ahora si vamos a correr Pero Oh Dios mío Bien Octopus En vez de Octopus Octopus Ok Ok Oh Que genial Cuando le pongas la conducción así Va a ser mucho mejor Oh Miren como se ve todo Que increíble Ay Que me olvidó de la paz Ay Bien Hasta ahorita no me ha mareado Me pidieron algo Me pidieron algo Ah Ah No estoy pendiente de los quipers Ay Derrapa Derrapa Tengo que estar pendiente De derrapar Guau Guau No, 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 no No te me vayas Doble íntegro Señor Oh Jajaja Que realismo Una barra de chocolate Jajaja Me la tuve que comer oh dios mio que se siente, miren esto me recuerda cuando mi primera experiencia en los casting go, wow fue genial, miren, fue genial, tengo sombrillas, ajá, ah yo le di, ah no puede ser, que bueno, que bueno, oh ya va, proteccion, oh me agarro el ping, oh oh oh, wow, esta demasiado genial este juego, ahora si ya estoy en el menú, vamos a ver, tenemos un sistema de cartas acá, de hecho tengo una carta nueva, tengo cuatro, ah no, que genial, dios mio, miren este es mi personaje, nueva arma, todo es genial, vamos a abrir acá las notificaciones, ok, reclamar recompensa, a ver, felicidades, te han pasado todas las pruebas, tu ahora tienes la licencia finalmente, eres un corredor de dash dash y son elegibles para participar en varios eventos alrededor del mundo, vamos a reclamar acá, este es esto, ah, jajaja, porque venía hacia mi, a ver, ah, aquí esta, ok, debe ser una ropa, ¿no?, o un personaje, Ok, vamos a darle otra vez No No puedo, ya no tengo A ver Bueno ¿Qué más hay en las notificaciones? A ver, felicidades Ok, tú has pasado La prueba de campo de conducción Ok, vamos a reclamar Como una fila Aquí Ah, mira, aquí están Ok, vamos a reclamar lo último Aquí tengo mi buzón de cartas Está genial Pero A ver Ok, quiero ir a una carrera Aquí está lo de la actualización 3.0 Dos nuevas pistas Ah, sí, aquí están todos los detalles De la nueva actualización Presiona el main menu Ok, para la customización Ah, oh A ver Oh Aquí Qué genial Tengo el panel de control acá Ok, vamos a probar acá No, Dios mío Está muy completo Tiene muchísimas opciones A ver Esta puede ser Aunque ya van Todas cuestan Tengo cuánto Son caras Aquí tengo una gratis Creo que ya la tengo A aplicar Ok 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 Creo que ahora sí voy a comenzar Ok Encontrando partidas Así que voy a jugar Online Ok Ok Ahí va Puntos Wow Wow Oh 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 Ok Me alí mucho Oh Me tiraron algo No puede ser Oh Oh Me alí Me alí Ajá Me vendí por acá Me vendí por acá Ajá 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 Ajá Ok, ok, ok Lo tengo en primer lugar No sé yo Lo tengo en primer lugar Ajá Me vendí por acá Nooo Ajá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Algo dejaron ahí Mis rivales Wow Dejaron como Tienen unas frutas Creo que hoy en primer lugar Así que Ajá Vamos, vamos, energías Ajá Chico 微 Abran Ajá diván Forma ok voy de primer lugar aaaahhhh nooo no me tiene lugar vamos 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 te acepto aaaahhh no no derrapé no derrapé no derrapé no derrapé vamos 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 ahí va eso eso vamos esto va esto que hace esto no lo tome aaaah ya vamos jajaja primer lugar para hacer mi primera partida online ahí esta el primer lugar soy yo jajaja no está muy genial el juego voy a seguir trayendo videos de este juego para ir probando el modo campaña lo más probable es que haga una serie también de este juego para ir viendo los diferentes circuitos viendo el modo historia y por supuesto también subir carreras online para ver todas las pistas el modo competitivo y todo eso cuando agregue amigos y todo eso así que por ahora voy a dejar este video hasta acá felicito enormemente enormemente a los desarrolladores hasta ahora el juego me ha encantado de verdad no me produjo mareo ni nada por el estilo y como dije está muy bien pulido el gameplay es impecable los controles ahí está chill drop jajaja muy nerd y pues todo está bastante genial el apartado gráfico todo aquí le voy a dar salir y me voy a ir despidiendo sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir estos señores son juegos basados en android pero exclusivos para oculus quest y para la realidad virtual pero como digo están basados en android y pues tienen su costo un poquito complicado lo del pirateo y todo eso pero vale la pena el precio de cada juego así que vamos a seguir trayendo mucho contenido de oculus quest 2 acá en el canal no olviden apoyar yo me despido y será hasta la próxima oportunidad y 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